La electrónica ha sido y será la base de los avances tecnológicos. Debido a ello, campos como la informática, la cibernética, la robótica, la electrónica industrial, los sistemas automáticos de control y muchos más tienen como base la teoría electrónica. Por ello, se hace evidente el conocimiento de las leyes, manejo e identificación de los equipos, instrumentos y dispositivos electrónicos y su aplicación en el mundo real. Los conceptos que se encontrarán en esta unidad permitirán identificar herramientas de simulación útiles para el diseño de circuitos básicos, ensamble y supervisión de equipos electrónicos e informáticos, basado en un análisis lógico de circuitos y la resolución de problemas. Al hablar de ciencia y tecnología, llegan a nuestra mente muchas palabras que para entenderlas es preciso cuantificarlas en términos expresivos de fórmulas matemáticas. Por eso, jugaremos con los números en la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, reconociendo las leyes de la electrónica para el funcionamiento de los elementos electrónicos y los diferentes tipos de circuitos eléctricos. En esta, deberá aprender y evidenciar lo aprendido mediante dos tareas interactivas de aprendizaje, así, foro leyes que rigen los circuitos eléctricos y electrónicos y sus diferencias, donde analizará y debatirá con sus compañeros sobre el comportamiento de las variables eléctricas que hacen parte esencial de cualquier circuito eléctrico, como lo son la corriente y el voltaje, y experimentando su comportamiento en los diferentes circuitos. Mediante la tarea interactiva de aprendizaje, taller, diseño de un circuito electrónico para la cual utilizará un simulador de plataforma Arduino. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a Comprender el funcionamiento y comportamiento de los elementos básicos que conforman un circuito eléctrico y electrónico, mediante las leyes que los gobiernan. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los dispositivos eléctricos y electrónicos. Comprender las leyes que rigen los circuitos electrónicos. Identificar plataforma Arduino en la aplicación de circuitos electrónicos. Inferir el comportamiento del circuito mediante su experimentación. Cumplir con las normas de seguridad establecidas según los equipos a utilizar. Colaborar con sus compañeros en el aprendizaje de los dispositivos. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La actividad se denomina Reconociendo las leyes de la electrónica para el funcionamiento de los elementos electrónicos y los diferentes tipos de circuitos eléctricos. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos